Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí en sala de regidores para llevar a cabo la reunión de trabajo de la Comisión Edilicia, Educación, Cultura y Festividades Cívicas, siendo martes 21 de junio de 2022 a las 13 horas. Informar que no se va a contar con el juego ilegal, ya que mis compañeros regidores, miembros de esta comisión, se encuentran realizando actividades de sus propias comisiones, por lo cual doy por clausurada esta sesión de trabajo, siendo las 13 horas con 14 minutos. Muchas gracias.